Es una propuesta pues del ego, ¿no? Como decir, soy artista. Yo no soy artista, güey, solo soy un soñador. Estoy viviendo un sueño aquí. Puedo decir que son expresiones, ¿no? Expresiones de la mente. Ambas en movimiento. No sé si por ahí vaya, ¿no? La fusión. Solo estoy dejándome ir, ¿no? Con el movimiento del skate. Me dejo ir con el movimiento de la gubia. Construyo mis movimientos con mis manos. Las crónicas de arena. No es un pasatiempo, es una forma de vida. El skate, el arte, no son cosas de juego, ¿no? No es para entretenerte, ¿no? Es para potencializar la mente, el cuerpo. Saberte creador. Ser como un dios, ¿no? El que crea. O sea, en el graffiti era más como... Estabas creando un lenguaje con otras personas. Pero... Pero... En el arte... Estás creando un lenguaje contigo, ¿no? Más introspectivo. Más introspectivo. Somos afortunados de estar vivos. Más introspectivo. Más introspectivo. ¡Suscríbete! Fútbol. ¡Fútbol! Más intanticsivo. Más intublicsex la plumbingmu Council.